Antes de empezar con este video, quiero aclarar que en ningún momento pusimos en riesgo la intriguidad de las personas que aparecen en este video Ni mucho menos nos sobrepasamos con ellas Todos lo hicimos con el debido respeto, así mismo son conocedoras de este video Eres chico malo, ¿qué vas a hacer cuando venga por ti? Robas a la gente, le quitas su dinero Eres un demente, vas preso a borratero Chico malo, chico malo Hey, se habían preguntado Oye Yulay, ¿por qué estás en un potro? ¿por qué estás en un sillón? ¿Por qué estás sentado donde nacen las ideas? Pues déjenme les digo que venimos a hacer una investigación acerca de las personas que venden sus caricias, sus besos Y amiguitos, venimos a ver cómo trabajan las escorts Así que yo soy Yulay y ella es Valeria, la que me está filmando Y esos son los niños de hoy Hola Valeria, soy Yulay, estoy aquí afuera Estoy aquí afuera Sí, ya estoy aquí, mucho ¿Qué le digo? ¿La entrada o qué? Dile que vas a entrar al cuarto de 350, porfa Ahorita te veo, dale, gracias Ok Buenas tardes, vengo a ver a Valeria 350, ok, gracias Bueno, bueno, Valeria Hola 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 Pensé que ya no ibas a venir Sí, es que no me dejaban entrar el del chico ¿Qué te dijo? ¿El recepcionista para que le diga que van a estar dos personas? Sí, sí, sí No va a dar problemas, ¿no? Disculpa, te reguélo, es que me acabo de levantar ¿Y qué te estaba estudiando? ¿Cómo viste el video? ¿Ah, sí, los viste todos? ¿Cuál te gustó más? Cuando llegue le dices Este Este, que no sirve el baño ¿O qué le puedes decir? ¿Para que no entre al baño? Pues te voy a decir Este médico es el de recepcion que no sirve ¿Quién no está pensando? Porque si no se va a sacar de dónde va a decir Que lo vamos a asaltar y eso Digo que Pero no tenemos que entre al baño Creo que ya llegó, ¿no? Deje, rápido, me voy Ya ahorita va a llegar, amigos A ver, si no se da cuenta Ojalá y no Ojalá y no le den No le den ganas de ir al baño La mancha ya se talve a subir No sube, no sube Según le dijo que ya estaba aquí abajo Pero No sé, creo que Creo que ya se repitió Ojalá y no le den Hay que hablar muy despacito No quiero que nos escuche No sé, no le den Vamos a ver que te nace entre tus cuchedas Ojalá no estén mirando para acá amigos Hijo de eso Hijo de eso Se ve que si le están dando su tonda Creo que ya me voy a dedicar a los videos por no No manches Quisiera mostrarles más Pero siento que se darían cuenta Ya no se escucha nada amigos Creo que le tocó un cliente precoz porque no se escucha nada Este video se puso bien intenso Miren Aquí están las pruebas No manches Se ve que así que se le dieron Ah miren Aquí luego luego se ve que si hubo coito Aquí dejaron un pelito Y aquí hay otro pelito Aquí luego luego que si hubo acción Hubo powerful Se ve que estuvo intenso La chava se está bañando Pero pues ahorita Vamos a preparar todo Para continuar con la entrevista Manches de orden Te lo hiciste con el chavo o no Pues es cliente No tengo que tratar como se ve ¿Pero a poco no te ha tocado así O así un chavo que O un don Así como un bien gelipe Que vengan así bien sucios O así que huelen a picoso Que huelen a nanches Si me ha tocado Pero pues ahora sí Casi me gano el trabajo No le dices Oye vete a bañar o algo así Pues sí Les digo que está la regadera Ahí está el champú Para que se vayan Pero hay unos que son tercos Y dicen que por eso me están pagando Pero a ver cuéntanos Cómo fue O quién te dijo Oye Vamos a anunciarnos en internet Y ahí va a haber chavos Que nos van a contratar Y así ¿Cómo supiste? Una amiga me dijo Oye yo te invito Así ganas más dinero Y yo estaba O sea necesitaba dinero ese día Y porque mi hijo se me puso enfermo Y ¿A quién es un hijo? Se me puso enfermito Y pues tuve ahora sí que Entrarme ¿Cuánto ganas más o menos De una relación? 900 máximo En una hora Pero siempre te protege Siempre usas así Sí porque O sea si no usara Ya estuvieron buenas enfermedades ¿No? Y pues Lo primero Utilizar condón Y por ejemplo ¿Qué es quincena? Hoy es martes Hoy en quincena ¿Cuánto más o menos te llegan? ¿Cuántos chavos te llegan? Pero ya tienes tus estudiantes ¿No? Ya regulares Ya Como cuatro ¿Como cuatro en quincena? ¿Y así en un día normal? Pues como dos ¿Dos, tres? ¿Dos, tres? Ok Pero nunca te tocaron así Uno que se ponga bien violento Que te digan A ver O a ver A ver así Te voy a poner así Y que te pegue Y de ¿Pero qué se te va pegando? Pues sí me tocan así Pero Este Ni modo Jale Es el jale Tenemos que entrarle Y ahora sí Sí queremos comer Pero ¿Cuál ha sido el chavo O el señor Que te ha tocado así Bien fetichón Que diga Pues fue un viejito Como de 60 años Mamá Yo sentía que no se le paraba Pero pues sí se le paraba Y no que te ha dicho Oye Este Yo te voy a sacar de aquí Como el meme Hola princesita Este Te voy a sacar de aquí De vez en cuando Pero O sea Ya nadie creía en la gente Vamos Vamos a una boda Vamos a Vamos a una fiesta Tú eres mi acompañante Pues sí Pero No No me atrevo a ir ¿No te han sido Una experiencia así malas Donde se quieran Propasar? Pues No ¿Qué crees? Que hasta eso He tenido mucha suerte ¿Y tú no te dice nada El recepcionista De que Entran y entran y entran? Con él Queden en un acuerdo Y No me dice ahorita nada Solo le digo Que van a venir Clientes Y Me los manda A donde estoy ¿Algún mensaje Que les quiero decir A los que te están viendo? No No tiene No Va Ok Ok Pues bueno Fue un gusto Conocerte Valeria La neta Pues Estuvo chido Estuvo chido Y todo Pero Y pues Si tengas suerte En todo Y nunca te toque Pues alguien Que se pase De lanza contigo Y si se preguntan Oye Yula ¿Y tú fuiste cliente? Y no amiguito La verdad no Mira Lo que vas a hacer Es esto Vas a llegar Con alguna chava Mira Vas a llegar así Tal vez no sea Uno de los mejores poetas Pero te vengo A decir unas bonitas letras Y ya sacas la hoja De sexo Así Y eres una mamada Por eso Vas a llegar así Pero te digo Que ahorita Tenemos un patrocinador Ahora el agua Es este Del amor Debes de decir Pero entonces Ya no es de la chida No, no, ya no es de la chida Ahora le vas a cambiar Eso de la chida No, no, no Haz cuenta Pues sigue Ah Que triste estoy No he agarrado Nada Y esto Agua del amor Usaré condón O algo así Que mamón No, no No, no